Toca la billetera tres veces. Ajá, ya está. Entonces, observemos. Como ocurre tres veces ese proceso, ¿qué va a ocurrir en el proceso? A ver, en el proceso el niño dice, duplica su dinero, pero le va a tener que dar 12 soles al anciano. Mira, duplica su dinero, pero de su propio dinero, él le va a quitar 12 soles al anciano. Bueno, le va a quitar 12 soles, perdón, que le va a entregar al anciano. Entonces, mira, duplica el dinero. ¿Qué significa duplicar el dinero? Multiplicar por dos. Duplica el dinero, y después de ese dinero, le tiene que dar 12 soles al anciano. Por eso que coloca menos 12. Y mira, y se repite este mismo proceso, ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Por qué razón tres veces? Porque así te dice el problema, ¿no? Duplica y, bueno, por dos menos 12. Por dos menos 12, por dos menos 12. Luego, ¿qué ocurre? Usamos el cangrejo. ¿El cangrejo qué hace? Hace todo lo contrario a lo que estamos viendo. O sea, si acá dice multiplica por dos, voy a hacer lo contrario, dividir entre dos. Si acá dice rezar 12, hago lo contrario, que es sumar 12. Acá multiplica por dos, lo contrario es dividir entre dos. Aquí es rezar 12, lo contrario es sumar 12. Y así hacemos, ¿no? Divide entre dos, más 12. Entre dos, más 12. Entre dos, más 12. Usando el cangrejo que es lo contrario a lo que estábamos viendo. Listo. Entonces vamos a ver cuáles son esos números. Muy bien. Listo. Vamos a ponerlo por aquí. Ajá. Dice que inicialmente tenía cero, ¿no? Inicialmente tenía cero. Vamos a ordenarlo para que sea un poquito más bonito. Vamos a ordenarlo, ¿sí? Vamos a ordenar la información. Ya. Y vamos a ver justamente los saltos generacionales. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ponerlo ordenadito para que se vea bien bonito, ¿sí? Vamos a colocar ordenadito. Y ahí se va a ver bien bonito. Vamos a ver. Ya está. Listo. Entonces vamos a hacer el cangrejo. ¿Cómo hacemos? Dice que al final el niño se quedó sin dinero. O sea, se quedó sin nada. Ya. Cero solos. Haciendo el cangrejo, sumamos. A ver. El cero más doce. Cero más doce es doce. Correcto. Mira, el cangrejo es así, ¿no? Tengo cero. Le sumo doce. Cero más doce es doce. Luego, doce entre dos es seis. Mira cómo estamos haciendo, ¿ah? Estamos haciendo así en forma de serruchito, ¿no? Cero más doce, doce. Doce entre dos, seis. Seis más doce, dieciocho. Dieciocho entre dos, nueve. Nueve más doce, veintiuno. Y finalmente, veintiuno entre dos. ¿Cuánto es? Veintiuno entre dos. Divido veintiuno entre dos y me da diez coma cincuenta, ¿no? Diez coma cincuenta. Y esa vendría a ser la respuesta a mi problema, ¿no? Entonces, ¿por qué puse tres veces eso? Porque el problema me dice eso, ¿no? Que se va a repetir ese proceso tres veces, ¿no? Hago el cangrejo, que es lo contrario. Acá dice, multiplica por dos, que es duplicar, y le resto doce. Contrario. Contrario de multiplicar, dividir. Contrario de restar, sumar. Multiplicar, dividir. Restar, sumar. Y ahí está el cangrejo. Luego, me voy al final. Me dice que tenía cero soles, ¿sí? Al final, ¿qué hago? Hago cangrejo. Cero más doce, doce. Doce entre dos, seis. Seis más doce, dieciocho. Dieciocho entre dos, nueve. Nueve más doce, veintiuno. Y veintiuno entre dos, diez coma cinco. Y ese diez coma cinco vendría a ser mi respuesta. ¿No? Ese diez coma cinco vendría a ser mi respuesta a mi problema. ¿Hay alguna pregunta en la solución de la número uno? Solamente hemos aplicado el cangrejo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a pasar a la número dos. Vamos a pasar a la número dos, ¿sí? La número dos me dice lo siguiente. El producto de números pares consecutivos es seis veces el menor más treinta y dos. Ya está. Determina el menor de los números aumentado en seis. Ya está. Mira lo que me dice. Dos números pares consecutivos. Cada vez que tú escribas dos números pares consecutivos, tienes que imaginarte eso. A ver, dos números pares consecutivos, por ejemplo, son el cuatro y el seis. Porque después del cuatro, el siguiente par es seis. Tengo cuatro y tengo seis. ¿Qué me doy cuenta? Que para obtener el siguiente número par, tengo que sumarle dos. Por ejemplo, cuatro o seis. Después del seis, ¿qué sigue? El ocho, le sumo dos. Después del ocho, ¿qué sigue? El diez, le sumo dos. Y así, voy sumando dos para obtener el siguiente número par consecutivo. Entonces, ¿tú qué vas a asignar? Le vas a asignar, perdón, le asignas n al menor. Y el que sigue, el siguiente par tiene que ser n más dos. ¿Por qué? Ya te expliqué. Como son números pares, los números pares van aumentando de dos en dos. ¿Sí? Se le va sumando de dos en dos y voy a obtener el siguiente número par. Muy bien. Todo me tiene que responder lo que les voy a preguntar. ¿Sí? André. Sí, profesor. El siguiente número par, a ver, ¿qué número par le sigue al catorce? Quince. No, par, tiene que ser número par. Catorce. No, ese es impar, tiene que ser número par. Súmale dos. A ver, catorce más dos, ¿cuánto es? Dieciséis. Correcto. ¿Me entiendes? Para obtener el siguiente, tienes que sumarle dos. Sebastián. Sí, profesor. El siguiente número par, del veintiocho. ¿Qué número le sigue al veintiocho? ¿Qué número par le sigue al veintiocho? Al veintiocho, súmale dos. ¿Qué obtienes? Treinta. Correcto, muy bien. ¿Yader? Sí, profesor. A ver, el número es el treinta y cuatro. ¿Cuál es el siguiente número par? Treinta y seis, profesor. Correcto. ¿Yampier? Profesor. Si es noventa y ocho, ¿qué número par sigue? Bien. Muy bien. Así lo estoy preguntando para que más o menos sepan lo que se está haciendo. ¿David? 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 ¿Listo? A ver. ¿Paul? ¿Pol? 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 A ver, Paul, dime. ¿Qué número par le sigue al treinta y seis? Tiene que ser número par. Treinta y seis. Tiene que sumarle dos. ¿Cuánto te da? Correcto, treinta y ocho. Muy bien. Treinta y ocho. ¿Gimena? Sí, teacher. El siguiente número par que le sigue a noventa y... Ah, noventa y cuatro. ¿Noventa y cuatro? Especificado. Sí. El número... Noventa y seis. Correcto. Muy bien, noventa y seis. Listo. Entonces ya tenemos la idea. Eso que quiere decir que si yo no conozco el número, el número entero, ¿sí? El número par, le voy a colocar n. Y el número que le sigue tiene que ser n más dos. ¿Por qué? Para obtener los pares tengo que sumarle dos. ¿Listo? Mira lo que me dice el problema. El producto de los números pares consecutivos. ¿Cómo planteo eso? De la siguiente forma. Mira. n por n más dos. O sea, esos dos números los voy a multiplicar. n por n más dos. Es igual... Ahí está. Es igual a seis veces... Escribo seis veces. ¿Quién? El menor. ¿Cuál es el menor? Entre n y n más dos, ¿cuál es el menor? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es menor? N o n más dos? N. Correcto. Es n. ¿Listo? N. ¿Qué más? Ahora, el menor es n. Dice seis veces el menor más treinta y dos. Ahí está. Más treinta y dos. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es operar n por n, n cuadrado. n por dos, dos n. Seis por n, seis n. Finalmente, seis por treinta y dos me da ciento noventa y dos. Mira lo que hemos hecho. Hemos hecho distributiva, ¿no? n por n, n cuadrado. Más n por dos, dos n. Seis por n, seis n. Más seis por treinta y dos, ciento noventa y dos. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Mira. El seis n que está sumando pasa a restar. Tendríamos dos menos seis. Dos menos seis es ¿cuánto? Menos cuatro. Menos cuatro n. Mira. El seis n que estaba sumando pasa a restar. Dos n menos seis n me da menos cuatro n. ¿Correcto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo acá dos n, seis n, ¿no? ¿Correcto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar un número que elevado al cuadrado y luego multiplicado por cuatro y restado te dé ciento noventa y dos. A ver, ¿qué valor tomaría n para que se cumpla esta ecuación? A ver, prueben. A ver, tanteen. ¿Qué número sería? Yo le pongo el día de hoy diez puntos más en la chiquiprueba. A ver, ¿quién me dice? n cuadrado menos cuatro n igual a ciento noventa y dos. A ver, busquen un valor para n que al elevar al cuadrado, luego multiplicarlo por cuatro, te dé a ciento noventa y dos. ¿Y a ver? A ver, ¿quién me puede decir la respuesta? ¿Cuánto valdría n? A ver, prueben. No necesidad de hacer aspa, podemos probar valores y hay un solo valor que te va a cumplir. ¿Cuál será ese valor? Siete. Siete. A ver, Jimena. Pero mira, siete al cuadrado es cuarenta y nueve. Y acá es ciento noventa y dos. Tiene que ser un número más grande. ¿No es siete al cuadrado por cuatro, hijo? No, no. Siete al cuadrado menos cuatro veces n. O sea, tiene que ser siete al cuadrado menos cuatro por siete. ¿Me entiendes? Tienes que operar esto y luego restarlo. No puede ser el cuarenta y nueve. Tiene que ser un número más grande. Ya, les voy a ayudar un poquito, ¿sí? El número tiene que ser mayor que diez. Catorce. Catorce. Yo creo que no, ¿ah? Porque catorce al cuadrado es ciento noventa y seis. A ver, vamos a ver por acá en el chat que me están escribiendo. Catorce. No, tampoco tiene que ser un número más grande. ¿Será quince? Tampoco es quince. Tampoco es quince. Es más grande. No es catorce. Tampoco es quince. ¿Cuál será? A ver, por acá me están respondiendo. Muy bien, Jimena. Dieciséis. Vamos a comprobar por qué. Entonces, miren, vamos a ver. Muy bien, Jimena. N es igual a dieciséis. ¿Sí? ¿Por qué razón? A ver, miren. Ustedes, va a quedar como chamba esto. N es igual a dieciséis. Cuando tienes un problema como esto, lo que te conviene es reemplazar el valor de N. N vale dieciséis. Vas a escribir dieciséis al cuadrado menos cuatro N. Entonces, ¿cómo haces? Reemplácelo. Dieciséis al cuadrado. ¿Quién me dice cuánto es dieciséis por dieciséis? Doscientos cincuenta y seis. Doscientos cincuenta y seis. Correcto. Menos. A ver, ¿cuánto es dieciséis por cuatro? Correcto. Muy bien. Muy bien. André, también. A ver, ¿cuánto es dieciséis por cuatro? ¿Quién me dice? Sesenta y cuatro. Muy bien. Tienes doscientos cincuenta y seis menos sesenta y cuatro. ¿Quién me dice cuánto es doscientos cincuenta y seis menos sesenta y cuatro? A ver, ¿qué me dice? Doscientos cincuenta y seis menos sesenta y cuatro. ¿Doscientos cincuenta y cuatro? ¿Doscientos cincuenta y dos? No, no sé doscientos cincuenta y dos. ¿Veis bien? Doscientos cincuenta y dos. Doscientos cincuenta y dos. Doscientos cincuenta y dos. Correcto. Doscientos cincuenta y dos. Y coincide con esto, Ciena. Miren. A reemplazar el dieciséis acá al cuadrado. Menos cuatro veces dieciséis. Lo operas y te sale ciento noventa y dos. Muy bien. Muy bien. Ahí están respondiendo. Correcto. Entonces, el valor que cumple es dieciséis. Muy bien. Muy bien. Ciento noventa y dos. Muy bien, su compañera, que lo dijo primero. Correcto. Listo. Y ahora, vamos a la parte final. Me dicen, calcula. Bien. Vamos a continuar. Entonces, me están diciendo, determina el menor número aumentado en seis. O sea, el menor es N. ¿Sí? Mira, el menor es N. Me están diciendo, ese número N que te ha salido, le tengo que aumentar seis. Dieciséis más seis, ¿cuándo me da? Veintidós. Y como se han dado cuenta, ese es un problema más o menos, ¿sí? Es un problemita más o menos. Que tiene sus cositas, ¿no? Es un problema más o menos que tiene que plantearse correctamente. ¿Sí, muchachos? A eso es lo que tienen que llegar ustedes, hacer problemas de este tipo, ¿sí? Plantearlo. Acá puedes haber hecho ASPA, también es válido. Pero el tanteo es más fácil en RM. Yo les sugiero que hagan tanteo. En esta parte, sí. No en todo el problema, ojo. Solamente en la parte final puedes tantear. Y el tanteo te ayuda a sacar resultados buenos. ¿Sí? Muy bien. Vamos al ejercicio número tres. Sí, muchachos, por favor, siempre tienen que estar atentos a lo que se hace. ¿Sí? Tienen que estar con la hilación de vida. Y ojo, no es difícil. Solamente es cuestión de concentrarse y hacerlo bien. ¿Sí? Miren lo que hemos hecho. Hemos multiplicado. De ahí hemos ordenado. Y al final hemos tanteado. Hemos sacado que es dieciséis. El problema me dice, determina el menor aumentado en seis. El menor es dieciséis, aumentado en seis me da, ¿cuánto? Veintidós. Aumentado en seis me da veintidós. Listo. Ya tenemos el resultado a ese ejercicio. Vamos a ver el siguiente, ¿qué tal está? El siguiente parece difícil, pero no lo es. Acá netamente multiplicación. Si se aumenta cuatro unidades a cada factor del producto, 27 por 36. ¿Cuánto aumenta el producto original? Miren, esto está más fácil que el anterior. Ya. Primer lugar, quiero que me digan, ¿a cuánto es igual 27 por 36? ¿Sí? 27 por 36. Muy bien, a su compañera Jimena. Le voy a tener que aumentar cinco porque yo dije algunas ayudas. Ya voy a ver. 27 por 36. ¿Quién me dice? A ver. 972. ¿Será cierto eso, como dice Cristina Saralegui? A ver. 972. Miren, su compañero André. 27 por 36 es 972. A ver, vamos a ver. Correcto. Muy bien. André. Vamos a colocar acá su nombre. ¿Sí? Acá lo voy a escribir un ratito en mi hojita, pero al final lo escribo cuando edite todo. Muy bien. 972. Hasta ahí, todo normal. ¿Sí? Hemos multiplicado 97 por 36 y me dio 972. Hasta ahí, todo chévere. Todo cae. ¿Sí? Vean mi huevo. Vamos. ¡Ay! Listo. Ahora me dice, si se aumenta cuatro unidades a cada factor. O sea, a cada uno de los números, yo le voy a aumentar cuatro. O sea, le voy a sumar cuatro. Muy bien. Le sumo cuatro cada uno. 27 más cuatro y 36 más cuatro. Voy preguntando. A ver. Voy preguntando. ¿A cuánto es igual 27 más cuatro en su compañero Jean-Pierre? Sí, pero, Vector. ¿27 más cuatro? Sí, uno. Very well. Finalmente. A ver, vamos a preguntarle a su compañero Sebastián. 36 más cuatro. ¿Sebastián? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Sebastián? ¿40? Ya, correcto. Muy bien. Entonces, le voy a sumar cuatro cada uno. 27 más cuatro, 36 más cuatro. A ver, vamos a sumarle. Ahora, 27 más cuatro por 36 más cuatro, tendríamos 31 por 40. Y el resultado, bueno, ya lo puse ya, es 1,240. Ahora me dice, ¿cuánto aumenta el producto original? Mira, el producto que me ha salido fue 1,240. O sea, el resultado de la multiplicación fue 1,240. Le voy a restar 972, que es mi producto original. A ver, ¿cuál sería el resultado de restar? 1,240 menos 972. A ver, dijo un ciego. A ver, su compañera me dijo 200, ya. Listo. Vamos a ver si está bien o no. Correcto. Muy bien, su compañera Jimena también. Andrea, ¿cuál es el resultado? Me dijo que sale 268. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio número 3. ¿Sí? Muy bien, vamos a colocar acá los méritos para sus compañeros. Ajá. André. Y luego, su compañera Jimena también. André Jimena. André Jimena. Muy bien, correcto. Lista. Listo, ya está. André Jimena. Good. Muy bien. Por acá. Cierto. Y a ver, también había participado en la anterior, ¿no? Claro, sí. Vamos a ponerla acá. Sí, porque justo al momento de que. Correcto. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, a comparación del número 2, el número 3 está un poco más fácil, ¿no? Como se dieron cuenta, ¿no? Multiplico primero eso, saco mi resultado. Como dice que cada uno aumenta en 4 unidades, sumo 27 más 4, 36 más 4. Y tendríamos 31 por 40. 31 por 40 es 1240. 1240 menos 972 me daría 268, que vendría a ser el aumento. Muy bien. Y ahora, pasamos al último ejercicio. Sabemos que el número 2 no ha sido un poco complicado, lo sé. Pero lo importante justamente es darle, sí, bastante importancia para que nos salga bien. Dice, se realiza tres cortes a una cinta. Ahí ya está, mira. Tengo mi cinta, que es esta de color amarillo. Y le he hecho tres cortes. De manera que cada pedazo, ¿sí?, es igual al anterior más 10 metros. Allá. Mira, corto un pedacito. A ese pedacito chiquitito le llamo X. El siguiente va a ser ese mismo X, pero 10 metros más. O sea, X más 10. Acuérdense que cuando te ponen más, ¿sí?, significa que vas a sumarle esa cantidad. El siguiente será X más 10, pero como dice que se le tiene que sumar 10 metros más, sería X más 20. Y en el siguiente será X más 30. ¿Me entiendes? Voy sumando de 10 en 10. Primero coloco X, luego X más 10, luego X más 20, y luego X más 30. ¿Sí? Así voy sumando, ¿sí? ¿Vale? Ya está, voy sumándole de 10 en 10 porque acá el programa me dice que cada pedacito que se va obteniendo es 10 metros más que el anterior. Primero X, luego X más 10, luego X más 20, luego X más 30. Ya está. Pasamos a la siguiente parte. Si el pedazo más pequeño mide 18 metros, ¿cuál es el más pequeño de todos ellos? Es X. X vale 18. ¿Cuánto mide toda la cinta? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuánto mide toda la cinta? Como equivale a 18, ¿cuánto mide toda la cinta? Ajá, ¿por acaso compañera Jimena me dijo la respuesta? Vamos a ver, a verificar. Bien, listo. Entonces voy a preguntar, a ver, Jean-Pierre. 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 Doctor. Ya, equivale a 18, ¿de acuerdo? ¿Cuánto valdría el segundo pedacito? 18. Muy bien, ¿el tercero? 18. ¿Y el último? 28. Muy bien, vamos a ver qué sale en la suma. Si sumamos todo, tendríamos X más X más 10, más X más 20, más X más 30, todo eso. Tendríamos 18 más 28, más 38, más 48. Y al final, el resultado me da 132 metros, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuánto mediría toda la cinta? 132 metros, una cinta muy grande, ¿eh? Una cinta muy grande, pero ese es el problema, ¿no? 132 metros mide toda la cinta. ¿Sí? 132 metros mide toda la cinta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya terminamos con eso. Listo, ya sería todo el ejercicio del día de hoy. ¿Sí, muchachos? Pero antes de terminar, quedan algunos minutitos. Y entonces, en esos minutos, voy a aprovechar, en el sentido de que les voy a preguntar. A ver, cálculo mental rápido, ¿sí? Mental. Vamos a ver qué tal está en habilidad mental. Si no pueden hacerlo por audio, por favor, háganlo por el chat. ¿De acuerdo? El primero que me responda, por favor, ¿sí? El primero que me responda. El primero que me responda. A ver, ¿a cuánto es igual? 7 por 6 más 11. 53, profesor. Correcto. Muy bien, David. Muy bien, David. Vamos a colocar acá las notas finales. Vamos a ver. En esta última, compañera Jimena participó. Correcto, Jimena. Está David también. ¿Quién más? Siguiente pregunta. A ver, en los últimos momentos que quedan, para que puedan dar su chiquiprueba. Listo. Siguiente pregunta. A ver, ¿a cuánto es igual? Tres al cuadrado más cuatro al cuadrado. Veinticinco, profesor. Muy bien, David. Correcto. Por partida doble. Correcto. Vamos a ver. El siguiente. ¿A cuánto es igual 100 menos 27? 73. Muy bien. ¿Quién más me dijo 73 por ahí? Yo, Tichar. Sebastián, muy bien. David, no, partida doble. Muy bien, no, partida doble. Puede ser triple, ya no sé, dependiendo. Luego, Sebastián. Ya sé, Sebastián. Correcto. Siguiente pregunta y la última. A ver. Piensen bien, ¿ah? Piensen bien antes de responder. Llamen. ¿Qué hace un agujero en una esquina? ¿Qué hace un agujero en una esquina? ¿Qué hace un agujero en una esquina? Diez segundos. Votando a la basura. Votando a la basura. ¿Ven de aguja? ¿Qué me dijo? No, su opción. ¿Ven de aguja? Muy bien. Muy bien, Jimena. Ven de aguja. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Correcto. Para los tres. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, nos vemos hasta la siguiente clase, que es a las 12 del día, ¿sí? A las 11 y 55 de la chiquiprúa. Nos vemos hasta ese momento, ¿sí? A las 12 hacemos la clase de álgebra. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.